Hola que tal chicos, muy buenas a todos, hoy estamos en un juego que se llama Ice Cream de los creadores del juego de Evil Noon La verdad es la primera vez que lo juego porque como saben lo acaban de sacar hace días, hace unos pocos días Y bueno vamos a jugarlo en modo normal porque, bueno está más fácil, no lo hemos jugado Rod camina a velocidad normal, Rod escucha los ruidos, tiene estrés intentos, ok, se llama Rod este tipejo Aquí vamos empezando en la casa, que hay aquí, ventana, ok, esto yo lo había visto en el trailer Hola gordito, como estás, bien tus papás ahí, se los puedo traducir ¿Están tus papás no? Ah pues te voy a congelar maldito Ahora eres un gordito congeladito Y se lo llevó, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a ver Oye me están diciendo las cosas que... Ok Dice, ese chico necesita tu ayuda, busca alrededor en los cajones para poder bajar a la calle Este juego aún tiene sus bugs y ya voy descubriendo Vamos a ver en los cajones Acabo de descubrir un bug empezando el juego, demonios ¿Qué tan buen puede ser este juego? ¿Qué tan bueno? Cuerda Ok, ya tiene la cuerda Ahora colócala en la ventana Ahora ahorcate aquí Por aquí me puedo ahorcar Jeje, no, no me puedo ahorcar Vámonos, vamos a bajarnos Ayuda, ¿cómo me bajo? Ah Ten cuidado, ¿no? Este listo, no es problema Ok, me tengo que esconder Aquí sale para esconderme ¿Qué está cantando el desgraciado? Ok, se le cayó su cartera y como buen tipo negro voy a tratar de robarla Eso es racista Pero tienes razón No me tienen que ver Oh, perdóname, man No soy negro, pero te la voy a robar Ahí está Ve a la furgoneta y coloca el mapa Esta es la furgoneta Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene Shit ¿Y que no hay nadie en las casas para ayudarme? ¿Que nadie me ve que un tipo loco me está? Oh, aquí está la pared Dice, estupendo Ahora que conoce la ruta puedes elegir Siguiente parada ¿Cuál siguiente parada? Ok, a ver Ah, no veo nada A ver, vamos a ¡Ay! Ahí viene, ahí viene Oh, tengo que ayudar a ese chico Ok, puedo subirme aquí Unos conitos Tengo hambre Oh, no Ok, ok, creo que ya encontré la forma de salir Vamos a ver que este Rod me siga ¡Ponte Rod, jálate perro! Sígueme, sígueme Ya está Vamos, vamos, vamos Sin temor a equivocarme Es aquí en el mapa Uh, el enemigo anda cerca Muy cerca Listo, listo, listo Aquí está, ya no me ve Ya no me ve Vamos aquí a ver A ver qué A ver qué pasa Siguiente parada parking Lo que me gusta de este juego es que va muy fluido Bueno, al menos por lo que he visto Vamos a salir A ver qué hay aquí Ok, dice que no tiene combustible ¿Algo se puede hacer con ese carro? Quizás más adelante No, no lo sé Pero antes que nada Que no me atrape este tipo Loco y me vaya a congelar No me voy a hacer una paletita de nieve Vamos a ver qué hay acá Arriba Por lo que veo no me sigue Nada ¡Ah! Oh no Vaya te han capturado Sí, me capturó el muy hijo de puta Y me va a llevar a su casa Bueno Ah, se puede abrir la puerta Oh, aquí hay unos cables Se podrá hacer algo con los cables A ver Aquí hay unos cajones Ok, vamos a abrir los cajones A ver qué hay Qué cinta americana Vamos a ver Oh, oh Se abrió, se abrió, se abrió Vamos a salir Vamos a salir Sal Sal que ahí viene el asesino Sal y limón ¿Eh? Bidón de gasolina Ah Algo se puede hacer con esto En el carro No sé Creo que ya no me ve Oh, me puedo ir a otro lugar Vamos a la cafetería Siguiente parada de cafetería No sé si me llevé la gasolina Esa no sé si se la llevó Oh, sí, sí, sí La tengo, la tengo La tendré que usar aquí Oh Miren, ese niño ya se descongeló Por lo que veo Ah ¿Qué onda? Ahí está, ahí está Miren ese panzón Esto Es una mierda Me cago en esta porquería Ojalá se muera Este hijo de puta Sigue cantando Sigue cantando Ven aquí Escucha, escucha Sí, escucha Sí, es como un gran Iba a escuchar Se salió, se salió Vamos a ver ¿Qué hay acá? Lector de tarjetas El siguiente turno De realizar El siguiente turno Lo realizará Brad Dice Ahí viene, viene por mí Viene por mí Ya sabía Sí, me salía tiempo Va para allá ¿Cómo que el siguiente turno Lo realizará Brad? Entonces ¿Qué demonios se hace? ¿Qué demonios? Una tarjeta Ok, para desbloquear El acceso Pero no tengo ninguna tarjeta ¿Será que todavía Me puedo ir de aquí? Bueno, vámonos En mi troca O puedo ir a Diferentes lugares ¿Qué tal si voy al parque? Como que Ya veo Es un parque infantil Como que le voy entendiendo Al juego Tengo que ir De lado a lado Buscando cosas Bueno, por lo que veo Porque puedo agarrar El carro Y puedo irme No sé por qué mejor No me voy de la ciudad Y ya O voy con la policía Bueno Ya salí Está muy solo este parque No estará Rot aquí Me da miedo Me da miedo Que salga Que hay un barco Un barquito Oh Suéltame ¿Y esto qué es? ¿Un baño? A ver Voy a hacer mis necesidades No me molesten Por favor Oh Qué rico Ya lo ensucié Está muy sucio No entren Por favor Que huele muy feo Vamos a divertirnos Un poco Qué diversión Miren 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 Oh ¿En serio no hay nada? ¿O qué? No hay nada por aquí Ni nada por allá No hay nada Bueno, aquí no hay nada Ay, ya lo vi Ya lo vi Ah No me ves No me ves No me ves No me ves Sí, sí me ves Sí me ves Corre Listo Lo perdí de vista No Ahí viene Escucha la canción De Stranger Things Por lo que veo Que sí me Ha visto Ah Me puedo meter por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Sí, sí, sí Sí ¿Qué sí tiene que hacer aquí? En verdad Algo se tiene que hacer aquí O sea Está muy grande el lugar Como para que no haya nada Pero al menos Yo no veo Qué hay Solo hay un tipo Loco ahí Que me quiere matar Tan solo Mírenle su cara Es horrenda Vámonos 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 Esto no suena Nada bien Es que no hay nada ¿Puedo irme de aquí? Yo creo que sí Bueno, vamos a ver Qué hay Sería, no se le puede echar gasolina Pues aquí tengo el combustible Será que no tiene nada Esto está muy raro Aquí No sé La verdad Ya no sé Qué hacer Creo que tendría Que buscar más Ok Está cerrada Con ya Esta puerta Lo veo muy difícil Por ahora Pero es como todo juego Le tengo que entender Una cosa Se me olvidaba decirle Los saludos Se los voy a mandar En el próximo video Que suba Que supongo que será Es como pasar este juego Porque Por ahora no sé Y le voy a entender En lo que le entiendo En lo que llego a entenderle Más al juego Lo lograré pasar Es lo que supongo yo Es que aquí debe de haber algo Debe de haber algo Aquí debe de haber algo No, 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 no Shit Mejor Yo creo que lo dejaré hasta aquí Y en el siguiente capítulo Bueno, en el siguiente video Que suba Voy a enseñarles Cómo pasarlo Pero primero De que sepa Cómo pasarlo Porque Si hay cosas que no Que la verdad no entiendo Y creo que hasta aquí Se queda el juego Ah Ah, se puede abrir el baño Bueno Chao Nos vemos Y Hasta la próxima Chau Chau Chau